Uno de los conflictos que regularmente casi todos o hemos tenido, tenemos, son la conciencia de culpa. Es uno de nuestros más comunes conflictos. La culpa es el resultado de la rabia que alguien siente contra sí mismo. Una sensación de que algo fue realizado en forma equivocada. Humillaciones cometidas contra nuestro prójimo, remordimiento de nuestras acciones que nos llevan al error, generando en nosotros conflictos de conciencia. Lentamente el remordimiento genera el fenómeno de identificar nuestra forma errónea de comportarnos, pero si no va acompañada con el conveniente valor de repararlo, transferimos hacia los archivos del espíritu el conflicto en forma de culpa, pudiendo resurgir fácilmente cuando se desencadene cualquier suceso producido por la asociación de ideas que nos conducen a recuerdos del inconsciente. Cuando esto ocurre, sentimos una angustia intolerable y buscamos el recurso de auto-castigarnos como mecanismo liberador para la conciencia responsable del delito, que nadie conoce, pero que se encuentra inscrito en nosotros. Nuestra conciencia de culpa puede ser muy variada. Una de ellas es la que procede de la sombra oscura del pasado, de la conciencia que se siente responsable por los males que haya practicado a los demás. La herencia de culpa en el inconsciente humano es responsable de innumerables desequilibrios que de ellas se desprenden al ocultar detrás de variadas expresiones que se transforman en un fenómeno inevitable dentro del proceso hasta que obtengamos un nivel superior de conciencia. La que culpa que tiene su origen en la infancia. Como resultado de la mala formación educacional que se le suministró al niño, impidiendo que se desarrollara su identidad. Esto conspira para que se instale la culpa. Estos educadores no tienen en cuenta la espontaneidad, su libertad de pensamiento y su visión de la vida que está en desarrollo y formación. Es lamentable que los niños sean manipulados por sus padres y profesores. Que les transmiten sus propias ideas, frustraciones e inseguridades. Enseñándoles comportamientos que les agradan a ellos, a los padres. En contra de lo que es mejor para el niño, que es un aprendiz. Ocuasionando conflictos y culpas innumerables que arrastrará ese niño en todas sus existencias. Esto obliga a los niños a ocultar su realidad a fin de no ser castigados. Forzándose para agradar a sus orientadores, aun sabiendo que piensan de distinta manera que ellos. Realizando una apariencia como forma de convivencia y consiguiendo que se frustren y perturbando su carácter moral y las directrices de dignidad, perdiendo las referencias de lo que está correcto y de lo que está errado. Cuando se está en el estado interior de culpa, en muchos seres hay una tendencia natural a la tristeza. Transformándose en melancolía. Contribuyendo a un gran desinterés por la vida. Son pacientes que traen de reencarnaciones anteriores alguna culpa que se transformó en autocastigo que les impide inconscientemente sentir alegría porque creen que no la merecen. Como es lógico, aquellos que generaron más conflictos de culpa predominarán con más rigor, imponiéndonos comportamientos perturbadores que generalmente se transfieren de una asistencia a otra y que son los responsables de muchos de nuestros disturbios. Los actos que practicamos durante la asistencia física se graban de tal forma en el campo mental del espíritu que permanecen vigorosos aun después de desencarnar. Estos episodios de culpa, antes de ser trasladados a futuras encarnaciones, continúan vivos a modo de imágenes dolorosas en la memoria de quienes no se dieron cuenta de su desencarnación y se mantienen en deplorable estado de apariencia en el cuerpo. Se repiten en el espíritu imágenes dolorosas reflejando su confusión mental con la gravedad que los caracteriza. Los estados de culpa, hemos dicho que son muchísimos, ¿no? Pero bueno, voy a decir algunos estadios para que nos demos cuenta un poco cómo actuamos. Voy a enumerar algunos. Hay culpas provocadas por enfrentamientos y crímenes vergonzosos. Aquellas que vienen provocadas por un mal que hicimos a los demás cuando lo podíamos haber evitado. Otro estadio de culpa, cuando llegamos a las responsabilidades que debemos responder con amor y lo hacemos con odio. Como por ejemplo, cuidar de nuestros hijos y de nuestros padres. Existe una culpa que mina bastante al espíritu. La del falso testimonio. Cuando somos capaces de decir algo que es mentira y que esa mentira es como un cuchillo que hiera al prójimo en toda su profundidad emocional perturbando físicamente y mental incluso en algunos casos la pérdida de la vida. Fijaros si es importante. Cuando sentimos estados de rabia anhelos de venganza deseo de la muerte de nuestros padres o de alguien en concreto. Esto parece que nos libra del gusto pero luego cuando algo les ocurre a aquellos con los que iba dirigida nuestra ira y ese mal deseo la culpa se instala en nosotros provocándonos arrepentimiento y dolor. Aún sabiendo que esos acontecimientos no ocurren porque nosotros se los hayamos deseado. No. Sino que son fenómenos humanos. Estos trastornos mentales por lo tanto tienen siempre sus raíces inmensas en las actitudes desplochables que el espíritu se permitió y de las cuales no consiguió liberarse porque sabe que no debía haberlas realizado. De esta forma cuando se encuentra en el mundo espiritual esperando su próxima reencarnación es decir, en la erraticidad padece los conflictos que acumuló tras las ejecuciones de los actos perversos moralmente a través de la reparación junto al ofendido o con relación a la sociedad a la que podría haber podido ayudar en sus procesos de evolución en todos los casos la conciencia de culpa surge desde lo más profundo de la memoria aunque no se identifiquen sus causas responsables de la inseguridad y el sufrimiento. La culpa es una presencia que debemos eliminar lo antes posible para que no provoque daños emocionales que deben ser evitados. Esto es muy importante. Es como una espina que se clava en el alma ejerce una función de advertencia no de castigo de modo que una vez realizado el menester que le compete sea retirada de la conciencia que debe abrirse a la alegría de la recuperación mental y de colocarse al servicio de la adquisición de nuestras nuevas bendiciones. Se puede liberar con un procedimiento terapéutico en el mundo espiritual por medio de un programa de nuevos compromisos educativos y a través del esfuerzo a favor de la corrección de la conducta lo cual proporciona esperanza y alegría o también puede ser transferida para las próximas reencarnaciones en las que se manifestará perturbadora en forma de conflictos de más difícil resolución. Siempre en nuestro programa de rehabilitación habrá la manera de depurar estos conflictos en nuestra existencia al carnal. ¿Cómo? Pues amando incondicionalmente sirviendo a los demás sin esperar retribución en fin siendo útiles en todas las circunstancias del proceso humano en que se encuentre. Días vendrán en la sociedad de la tierra en que la conciencia de culpa será sustituida por la conciencia del deber haciéndonos responsable de ello. Por consiguiente el tiempo que transcurre entre el error y su recuperación está determinado por el esfuerzo del infractor que toma conciencia y asume la responsabilidad de un cambio un cambio personal a favor de sí mismo y de la vida. Sabiendo que el espíritu es heredero de las experiencias que vive a lo largo de las sucesivas encarnaciones es natural que muchas veces predominen aquellas que marcan más profundamente nuestro interior aflorando en forma de deseos conflictos no siempre identificados. El mayor antídoto para la culpa es el perdón. Este perdón podrá ser dirigido hacia uno mismo. Cuando alguien se perdona aprende también a disculpar ofreciendo la misma oportunidad a su prójimo. Perdonar a aquel que fue la víctima y si el hecho fue cometido con la comunidad con la naturaleza o con cualquier otra circunstancia pues lo mismo. Como la paz y la culpa no pueden vivir juntas porque una elimina la presencia de la otra es necesario ejercitar la comprensión de la propia debilidad para que la persona pueda liberarse de la dolorosa aflicción que se impuso. Vuelvo a insistir que la capacidad de perdonar y el valor de pedir perdón son dos mecanismos liberadores de la culpa. la salud mental y de comportamiento libera la culpa mediante el saber discernir cuando nuestras acciones son equivocadas o acertadas contribuyendo a la reparación. Cuando el individuo pueda mirarse con serenidad sin culpa originada en el ayer sin nostalgias por el pasado ni ansiedades que relacionen con el futuro ante la expectativa de llegar a ser consciente de su realidad a pesar de los conflictos que aún conserva. Habrá logrado avanzar decisivamente rumbo hacia una nueva vida armoniosa. Esto nos liberará de una lucha constante porque la evolución no tiene límites. nos aconseja Juana de Angelis cada vez que se equivoque en lugar de una reacción de rabia por el error permítase la compasión como un derecho que se tiene por el error cometido considerando el estado de aprendizaje y de humanidad que se encuentra y actúa. Yo creo que es una buena ¿no? nos puede favorecer mucho porque por regla general cuando nos sentimos culpables lo que hacemos pues es herirnos nosotros mismos. Entonces que nos demos el derecho de poder analizar y decir bueno voy a corregir el error pero también sé que lo he cometido por esas imperfecciones. Voy a hablar un poquito de los miedos tengo tiempo ¿no? sí los miedos es una emoción muy primaria que arrastramos desde tiempos muy remotos cuando el espíritu tuvo el desarrollo en el estado animal utilizándolo como mecanismo de supervivencia. Los miedos ocupan un lugar más destacado entre nosotros sentimientos psicopatologías adquiridas de nuestro pasado perturbador causándonos trastornos mentales que son la causa de todos nuestros males. Cuando comenzamos la fase de la conquista de la razón y empezamos a discernir con el despertar de nuestra conciencia emanan de nuestros archivos profundos del ser los errores y crímenes cometidos y se convierten a modo de impresiones de una forma opresora y nos mortifica. La conciencia de culpa que inconscientemente nos conduce al miedo físicamente. Físicamente la amigdala cerebral es el centro de las emociones y como hemos mencionado el miedo es una emoción por lo tanto es ella la que determina cuándo hay que experimentar miedo y cuándo hay que estar tranquilos. La manera que tienen los órganos de comunicarse es a través de las hormonas segregando adlenina dopamina endorfina que son mensajeros bioquímicos. Una vez que se activa nuestra amigdala ordena que esas hormonas se pongan en activo y comuniquen a los órganos su respuesta y entonces empezamos a sentir miedo. Es una experimentación muy desagradable en el cuerpo como consecuencia de la exposición de un peligro. Puede ser real o imaginaria que pone en juego la dotación genética y los mecanismos bioquímicos antecitados. Es una forma que tiene nuestro cuerpo de avisarnos que debemos huir. Es nuestra conciencia que se adelanta ante cualquier suceso que nosotros vemos peligro. Los miedos se manifiestan de muchas maneras. Todos sentimos miedo con mayor o menor profundidad y grado. El miedo bien canalizado se transforma en prudencia en equilibrio ayudando a discernir cuál es el comportamiento ético adecuado hasta el momento en que la madurez emocional lo sustituya por una conciencia más responsable. Los miedos se manifiestan de muchas maneras como he dicho antes con diferentes actitudes comportamientos muy variados expresiones extravagantes y se toman decisiones que nos pueden parecer sorprendentes. Hay un factor negativo que nos mantiene en una postura de sufrimiento bastante habitual entre nosotros paralizando nuestras acciones y es el miedo al que dirán y cómo no ven los demás. En estos momentos que vivimos los avances tecnológicos que nos bloquean la cultura moderna fría en relación a los valores morales las continuas guerras nuestras propias insatisfacciones fomentan nuestros miedos que nos llevan a desarticular nuestra energía vital. una de esas maneras de manifestación puede ser a través de la timidez cuando el miedo se muestra a través de la timidez hay una natural tendencia a alterar nuestra razón perdiendo nuestra personalidad o nuestra identidad expresándolo en la convivencia social tendemos a aislarnos teniendo pensamientos pesimistas en relación consigo mismo y con los demás transformando el sentimiento de rabia mal contenido que nos empuja hacia temores imprevisibles cuando ambicionamos algo nos sirge la duda también causándonos el miedo hacia aquello que creemos será concretado o no cuando alguien tiene afecto le surge el miedo a no ser correspondido cuando el miedo es exagerado genera situaciones conflictivas estimulando la imaginación atormentada produciendo ansiedad sudoraciones arritma cardíaca y se identifica de inmediato un estado de pánico amenazador con esa estabilidad emocional el miedo debería ser racionalizado a fin de inutilizar su procedencia y constatar que su origen reside más en la imaginación recelosa que en el factor real de un desequilibrio de prevención del peligro se puede afirmar que existen factores interiores y exteriores que corresponden a la presencia de los miedos en el primer caso los compartimientos infelices de reencarnaciones anteriores perdón en el primer caso los comportamientos infelices de reencarnaciones anteriores se graban en los repliegues del perispíritu que a su vez se instalan en el inconsciente profundo las matrices del recelo del ser identificándolos descubriéndonos como autores de los daños que fueron producidos en otros y que intentamos ignorar disfrazándonos de inocentes y en el segundo caso por ejemplo por la educación en el hogar padres autoritarios agresivos algunos conscientes y otros inconscientes transmiten a los hijos ciertos temoros que les hacen muy vulnerables sobre todo en la falta de respeto a la identidad infantil arrastrando miedos de inferioridad o de que son pues malas personas o que son tontos porque lo han oído constantemente los niños los relatos espeluznantes en los cuales muchos adultos se complacen para atemorizar a los niños los comportamientos agresivos entre padres y hermanos producen miedos que se agradan a medida que el crecimiento mental y emocional amplía la capacidad del niño la información de los medios que nos transmiten basura que se complacen en exaltar los crímenes de la sociedad pueden perturbar ciertas mentes desequilibradas estimulando su práctica creando miedos a las relaciones individuales viéndolos como futuros agresores muchas veces resulta inevitable que la conciencia de culpa se instale en nuestro inconsciente induciéndonos al miedo se trata de un miedo absurdo que se transforma en trastornos del comportamiento que se agravan por la aceptación del individuo y que lo aumenta debido a la inseguridad emocional razón por la cual a menudo se vuelve una patología que puede derivar en síndrome de pánico o en gravedades de trastornos depersivos hay hombres que viven en la tierra bajo la acción de los miedos estos pueden convertirse en un monstruo que nos persigue constantemente induciéndonos a tener miedo de todo y a todo podemos llegar a tener miedo a cosas muy contradictorias hay gente que tiene miedo a estar alegre oye si estoy alegre algo me va a pasar o a estar triste o a la salud también pues tener miedo a la salud pues sí hay personas sanas que interiormente empiezan si estoy bien dentro de nada me va a ocurrir algo a la salud o a la enfermedad del pasado vivido del presente y del futuro de la riqueza y de la pobreza y otra más cotidiana tenemos que tener miedo a la pérdida del trabajo a perder objetos muy queridos a la oscuridad hablar en público así podríamos hacer mencionar muchas situaciones lo que llama mucho la atención es el miedo en sí mismo porque está destituido de cualquier racionalidad por la imposibilidad de que ocurra cualquier mal o perjuicio no es tanto es irresistible conducirlo a la desesperación aquellos que lo sufren es un miedo de recuperación o sea de preocupación a que suceda algo que le haga incedir o que le produzca sufrimiento aunque todos los análisis de los hechos demuestren la total imposibilidad de que eso ocurra como nuestro espíritu transita en un cuerpo constituido molecularmente se altera a cada segundo en el cual los cambios se procesan continuamente con nuestros miedos y conflictos no hay manera de lograr una estructura permanente excepto cuando el espíritu asume el comando consciente de las funciones orgánicas que le compete conducir una voluntad bien dirigida puede ejercer una organización celular y puede estructurar hábitos saludables de bienestar una mente sin disciplina y desatenta que no está habituada a un planteamiento sano tiende a cultivar miedos que se pueden transformar en contenidos de mucho sufrimiento como cada uno posee una constitución emocional diferente no podemos evaluar cómo actúa cada individuo en diferentes situaciones es decir mis miedos no me dejan realizar o soportar cual acontecimiento es totalmente incompleto hay personas frágiles y amorosas que consiguen superar situaciones desastrosas con un coraje y una fe sorprendente y otras consideradas muy fuertes resistentes se desploman delante de hechos de poca importancia tomar decisiones y emprendimientos es un paso decisivo para mejorar los miedos anhelamos una vida perfecta un recorrido sin incidentes ni accidentes pero eso es irreal el propio acto de vivir en un cuerpo material orgánico lleno de desafíos nos afirma una debilidad real ¿cómo podemos superarlos? voy a mencionar otra vez a Juana porque me ha parecido también muy interesante este texto que el valor de mantener contacto con los propios miedos es un recurso terapéutico muy valioso para erradicarlos por lo menos para administrarlos psicológicamente nos está diciendo con mucha facilidad con mucho entendimiento de que nosotros tenemos que tener contactos con nuestros miedos identificarlos porque será la única forma que tengamos de poderlos solventar mientras que los miedos no se presentan no se presenten con un trastorno patológico que requiera un profesional de la medicina o incluso tratamiento médico hay recursos a seguir para que de verdad para que el de verdad quiera librarse de ellos el ser conscientes como hemos dicho de que uno es portador de esos miedos y que está dispuesto a cambiar sus manifestaciones ya es un paso inicial y puede ofrecer excelentes resultados cuando tomamos la actitud de confianza de que podemos liberarnos de ellos esto nos apoya a tomar nuevas metas y aspiraciones que nos conducirán a enfrentarnos con mucho ánimo incluso cuando el miedo superado no significa su eliminación total ni absoluta puesto que nuevas situaciones nos pueden exigir preocupación y vigilancia las cuales se pueden manifestar en forma de temores cuando tengamos alguna base de resultados adquiridos para los siguientes encuentros tendremos más fuerza para conseguir mejores resultados la mejor terapia para todo tipo de miedos y conflictos todos sabemos que es el amor el amor a sí mismo al prójimo y a Dios amor a sí mismo siendo respetuosos y racional considerando que nuestra existencia es útil y que la vida espera de cada uno de nosotros el esfuerzo el trabajo íntimo la lucha diaria para alcanzar los innumerables propósitos que traemos para realizar seguro que todo no lo vamos a conseguir pero el propósito de la intención será considerado nuestro favor la vida también nos brinda regalos y nosotros tendremos que aprender a compartirlos y retribuirlos en beneficio de los demás con este razonamiento y entrega nuestra vida adquirirá sentido todo lo que centremos en el bien al otro irradiando bondad y ternura en beneficio sin el propósito interesado de recibir compensación nos hará más fuerte para vencer nuestros miedos si mantenemos el sentimiento de amor en lo más íntimo nos será más fácil convertir la desilusión en una nueva esperanza y el fracaso en una experiencia positiva fijaros también que contenido más profundo para que reflexionemos sobre el fracaso una experiencia positiva pensemos en ello siempre que vuelvan los miedos y seguro que retornarán varias veces el individuo fortalecido los enfrentará con más decisión y sabiduría venciéndolos por completo decimos muy a menudo que se puede progresar a través del dolor o del amor aquí nos encontramos con la misma terapia esa elección de cada uno el amor o el miedo los dos es muy difícil que puedan convivir en el mismo espacio emocional el amor es el antídoto eficaz para la superación del miedo y su eliminación puesto que los miedos producen sufrimiento y aunque independientemente el amor y los miedos son mecanismos de la evolución cuando uno se aparta el otro se presenta surgen momentáneamente es nuestra lucha conseguir en la etapa final no encadenante no encadenarnos de verdaderos conflictos no nos creamos que aquellos que se expresan o actúan de una manera distinta es que no tienen no han tenido miedos simplemente no lo exteriorizan o lo han superado como también nosotros lo conseguiremos también podemos considerar como espíritas que somos que la posibilidad de que los miedos sean inspirados por adversarios desencarnados o sea por espíritus que nos acechen la oración es la mejor terapia porque genera un clima psíquico tan elevado que el enemigo pierde el contacto con la víctima se produce una vibración superior en la cual no puede ser alcanzada por el espíritu perseguidor el miedo a la muerte es un choque emocional casi para todos aun teniendo conocimiento de que la vida sigue nacer vivir morir y nacer de nuevo esa es la ley la muerte es simplemente una puerta que se abre a la dirección de la realidad puesto que el ser es inmortal es renacer a un nuevo campo de vibración es un trance inevitable un viaje que todos realizaremos el miedo a la muerte resulta del instinto de conservación que trabaja en favor del mantenimiento de la vida no hay plazo ni determinismo absoluto en el tiempo dependiendo de innumerables razones para el que el ciclo comience y se cierre nos gusta o no la correcta forma de identificar nuestro tránsito se expresará según nuestro nivel de conciencia de ahí la infinidad de variación que vivirá cada uno cuando abandone la tierra después que se produce el fenómeno de la muerte breve o prolongada la capacidad de entendimiento o de razonar de nuestra conciencia ahora sin envoltura cerebral el ser lentamente retorna al estadio de energía o principio inteligente sin las interferencias del embotorio material todas las inversiones mentales morales y psicológicas necesitan orientarse hacia esa otra realidad tomando en cuenta nuestra transición corporal el fenómeno biológico de la muerte es equivalente a la del nacimiento el nacimiento es una aglutinación perdón aglutinación de moléculas que se reúnen para formar el feto y en la muerte justo lo contrario lo inverso se desarticulan a partir de que se produce la nosia cerebral por lo tanto la muerte y la vida constituyen en realidad niveles de condensación y de desligigación molecular como fenómenos transitorios de la vida todos somos víctimas del miedo a lo desconocido y como no a la muerte que es una gran incógnita para la mayoría de nosotros aunque inconscientemente el miedo a la muerte predomina en la naturaleza como si expresara el temor al aliquindamiento de la vida nos produce una angusta y un estremecimiento muy perturbador permanece como un arquetipo terrible y amenazador como herencia del pasado primitivo cuando este fenómeno se producía sin que fuera interpretado por el hombre quien veía en el otro ser que se descomponía y no regresaba nunca más a la convivencia sin poder discernir ni entender menos aún preguntarse el porqué de esas cosas la mayoría de las personas no quieren mencionar el tema convirtiéndose en un tabú para ellos no obstante se puede afirmar que lo contrario de la muerte no es la vida sino el renacimiento porque siempre se está en la vida ya sea en el cuerpo físico o en el cuerpo espiritual nacer y morir en la esfera física nos permite como espíritus que somos la conquista de la plenitud la supervivencia del ser espiritual es crucial para que la vida física tenga un justificativo y un sentido psicológico para entender la vida tenemos que aprender a entender la muerte y ser conscientes que desde el momento en que nacemos tenemos una marcha ascendente hacia el progreso y otra decadente hacia la vida orgánica el ser humano que vive la muerte como una tragedia se siente muy afligido pensando que la muerte nos separa de los seres que amamos el apego no nos deja pensar con racionalidad sino con un componente entre amor y egoísta y egoísmo llegar a tener la capacidad de pensar que nos veremos en el otro mundo espiritual o en otras encarnaciones es cuestión de conocimiento sobre este tema y dicho así lo vemos con mucho más sentido pero la realidad para la mayoría de las personas es otra la inmortalidad del alma es una de las leyes divinas que están comprendidas dentro del espiritismo y en muchas más otras leyes fisiológicas en un porcentaje muy alto de los individuos la muerte se transforma en desdicha no podemos evaluar cuánto sucederá niños y jóvenes saludables de un momento a otro son atacados por enfermedades violentas y rápidas que truncan sus vidas mientras pacientes en estado orgánico deproable sobreviven espían y se descomponen casi en vida los accidentes de todo tipo nos muestran un hecho ante la muerte inesperada los producidos en los vehículos los provocados por la naturaleza todo nos demuestra la fragilidad del cuerpo y lo inesperado de las circunstancias humanas bajo el conocimiento espírita todo esto tiene una explicación convincente y lógica para los que ignoran cuál es el motivo real de estos procesos entiendo que exista en ellos un desajuste psicológico de aceptación para muchos espíritus morir no siempre es desencarnar si tienen en cuenta que se quedan apegados a los despojos materiales con la expectativa de que pueden volver a vivir con una fuerte impresión mental que le transmite que nada les ha pasado esta perturbación durará un tiempo determinado que variará en cada individuo de acuerdo con su nivel de conciencia dejemos de pensar tanto los traumas del pasado viéndonos como un aprendizaje para el porvenir centremos centrémonos en las vivencias y el buen comportamiento del presente que será el que nos marque el futuro como experiencia física para el bien morir porque según vivimos así será nuestra muerte y nuestro despertar quedaros con eso según vivimos será nuestra muerte y nuestro despertar que eso nos lo preguntamos muchos ay que nos pasará cuando desencarnemos que nos pasará cuando nos vayamos pues ya ahí tenéis una respuesta la continuidad de la inteligencia y del pensamiento más allá de la esfera en que vivimos representa el más extraordinario sentido de nuestra existencia porque abarca todas las manifestaciones de la sensibilidad y de los demás sentimientos si tomamos en cuenta ese significado el vivir se torna más accesible sea cual sea la situación o la circunstancia sabemos que la jornada carnal es temporal y breve y que tiene en sí mismo una finalidad educativa y psicoterapéutica responsable en el crecimiento del ser mismo con la muerte el miedo a perder los asuntos materiales es un punto a destacar en el hombre hemos visto en las mesas mediúnicas cuánto sufren ciertos espíritus por causa del apego a la materia están desorientados y sus pensamientos están en una fijación de dónde está aquello que les pertenece aquellos que se ganaron con su trabajo y su esfuerzo hay veces que se tornan tan grave el miedo a la muerte que seres perturbadores se trastornan psicológicamente y se quitan la vida para no aguardar la muerte es terrible actitud paradójica porque hay una contradicción como ignoramos cuando ocurrirá la fatalidad orgánica cada minuto y cada acción constituyen admirables bendiciones y deben ser utilizadas con sabiduría propiedad para vivirlas intensamente la certeza de la inmortalidad permite que todos los fenómenos humanos tengan una lógica y que puedan ser comprendidos como edificantes portadores de un futuro bienestar y de armonía la muerte por lo tanto en vez de temible es el vehículo que conduce al ser inmortal a su destino de donde salió para proporcionarle cuando haya concluido la etapa de los renacimientos carnales la conquista absoluta del ser y la individualización y la felicidad plena todo esto forma parte de nuestro crecimiento no hay vencedores ni vencidos sino hermanos en el camino con nuestras penas y nuestras alegrías con nuestras miserias y penurias ya falta poquito me está haciendo terro cuando cuando regresemos al mundo espiritual surgirá nuestro mayor conflicto teniendo que responder entre quienes fuimos y quienes somos que lecciones hemos aprendido y cuáles no si hemos elegido la parte danina o la santificante nosotros podemos elegir cómo enfrentar nuestra desencarnación puesto que somos los conductores de nuestras desdichas o de nuestra felicidad no nos permitamos temerla cultivando ese pensamiento de retorno a nuestro verdadero hogar dejémoslo esas sensaciones materiales que se irán borrando poco a poco y entraremos en una luz espiritual radiante misteriosa llena de encanto temida y deseada a la vez nos inundará una sensación de felicidad una mezcla de fuerza y serenidad eso hará que nuestro espíritu se despoje de sus temores podemos vislumbrar a nuestros seres queridos los amigos de otros tiempos más jóvenes y más vivos que vienen a recibirnos y a guiarnos por los espacios llegando hasta las regiones etéreas que nuestro grado de pureza nos permite alcanzar si no hubiera muerte física el sentido de la vida desaparecería así como la finalidad de la lucha de la conquista de valores y el desarrollo intelectual del ser gracias gracias aplausos Gracias.